Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariel Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 28 de junio de 2024. Comenzamos con los futuros de índices Dow Jones que cotizan a 39.214 puntos con la tendencia que otra vez se perfila a la alza en el gráfico de 4 horas y objetivos en 39.310, 39.470 y 39.630 puntos máximos de la semana hasta el momento. A la baja, 39.040 y 38.880 puntos se mantienen. De todas maneras, este patrón de cambio de tendencia, un hombro cabeza, hombro que podría generar una caída del índice si quiebra dicha la línea de cuello lejos del nivel actual y los indicadores que por ahora favorecen al índice con momento RSI estocástico, todo mirando a la alza y con una perspectiva justamente en esa dirección para la sesión americana de hoy día. En el caso de tanto, el estándar Ampul 500 cotiza 5.503 puntos, nuevamente cerca de sus máximos históricos del día 20 de junio en 5.521 puntos, el cual sigue 5.555 y 5.580 unidades. A la baja, 5.470, 5.445 y 5.430 puntos con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, estocástico ya a casi agotados, instancia superior pero con momento RSI que se mantiene muy por encima de sus líneas medias y apuntando al alza con una serie de mínimos ascendentes que le dan forma a este movimiento y que no parecen vulnerables en el corto plazo. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 19.869 puntos, también apuntando al alza en el gráfico de 4 años y objetivos en 19.985 puntos, luego 20.125 puntos máximos históricos del día 20 de junio y 20.279 puntos. Hasta la baja, 19.635 y 19.490 unidades con los mínimos de la semana, además con indicadores que apuntan también al alza, momento que pierde algo de velocidad pero no de tendencia y con una RSI que se mantiene lejos de la zona de suelo y compra 62%, estocástico, iniciando una cena bajista que en principio no parecería afectar demasiado al índice de cara a la sesión americana de hoy. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.